¡Ush! ¡Ja! 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 ¡Llegaron los carnavales, falsita! ¡Con Albert Hernández Guerrero! ¡Así, así! Dicen que soy mujeriego, muy galante en el amor Dicen que soy mujeriego, muy galante en el amor Me gustan las quinceañeras, ellas soy su picaflor Me gustan las quinceañeras, ellas soy su picaflor Quiero ser su jardinero de las chiquillas bonitas Quiero ser su jardinero de las chiquillas bonitas Muy atento y cariñoso, tocándolo sus piernitas Muy atento y cariñoso, tocándolo sus piernitas ¡Así son de cariñosos! ¡Jaime! ¡Y Walter Cueva! ¡Nos vamos por Miraflores San Miguel! ¡Así! ¡Agua en la vieja! ¡Polvo a la china! ¡Guarajo al viejo! ¡Échale! ¡Échale! Esa es la ley de la vida, de vivir enamorado Esa es la ley de la vida, de vivir enamorado Así soy con las mujeres, muy tierno y apasionado Así soy con las mujeres, muy tierno y apasionado Soy como el árbol del campo, que el sereno no me mata Aunque pobre sin dinero, pero amores no me faltan Soy como el árbol del campo, que el sereno no me mata Aunque pobre sin dinero, pero amores no me faltan Y somos estudio de grabaciones y producciones San Antonio ¡Donde graban los mejores! Soy como el árbol del campo, que el sereno no me mata Aunque pobre sin dinero, pero amores no me faltan Soy como el árbol del campo, que el sereno no me mata Aunque pobre sin dinero, pero amores no me faltan Fin a $15, que el sereno no me mata Ingrado